¡Ey! Muy buenito, pa' aquí Soko, bienvenidos de Soko, un nuevo vídeo y estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 Y por fin, señores, vídeo con la MP7, que como os dije en el vídeo de tier list de armas, la verdad es que estaba muy floja, de los peores subfusiles, ¿no? Y bueno, lo bueno es que la mejoraron, la verdad es que ahora se ha quedado bastante más decente, pero sigo pensando que es un arma que o pegas en la cabeza de cerca o te gana casi cualquier subfusil Y de media realmente, pues, te gana casi cualquier AR, ¿no? Además que tiene un recuello un poco raro Realmente este arma lo que tendrían que hacerle es quitarle mucho retroceso para que, al menos, si el arma no mata mucho, como pasaba en el Modern Warfare 1 o en el Warzone 1 Pues que sea un láser y que puedas pegar prácticamente todas las balas, ¿no? Pero es que en este juego no pasa eso Así que, bueno, igualmente aquí tenéis la clase, ¿vale? Me he hecho una clase, pues, sobre todo para cortas, porque es que de medias tampoco es que mate mucho, pero bueno Aquí la tenéis, ¿vale? Con una curta, pues, para tener un poco más de movilidad, ahí está También tenemos la emponjadora esta para tener más movilidad Luego tenemos cada hora de 50 balas, tiene uno de 60, pero se vuelve bastante lenta Yo prefiero el de 50, pero se puede poner este si queréis perfectamente Y luego tenemos la bocacha, la lockshot, ¿vale? Ahí está, para tener más control de recoil, porque si no el arma se va mucho Y el láser, ahí está, ¿vale? El láser típico, pues, para, en este caso, poder dejar de correr más rápido y poder apuntar más rápido Y así no va mal, como os digo, vais a ver que, a ver, matar mata Pero claro, en este juego matan todas las armas prácticamente Entonces, no tiene nada que hacer contra MP5, contra la Vaznes, la Fennec y tal, ¿no? Así que, bueno, igualmente espero que os mole, gente, al lío Te dejo aquí entre casas, Juanchu, bájate si quieres Voy yo contigo Sí, voy a subir contigo, rápido Se han bajado estos tryhards, ¿eh? ¿Uno ha batido? Estos son tryhards, ¿eh? En el coche hay otro Le pegan de high race, creo Se va Está en el parking, ¿no? Ah, no Está tiro, eh Muerto, te he chaleco Te he chaleco el tío, ¿eh? Ahora le zumbo Ah, bueno, ve tú, cheto Eh... MP7 Tengo yo otro, wow, vienen dos por aquí juntitos No sé si vienen en moto o vienen de la mano en plan de son novios o algo Creo que son novios, sí Au, ¿tienen sniper? Son tres Estoy yendo ya, ¿vale? Tiro otro, wow Meto stun Estoy en su lateral, ya ¿Has tuneado? Le se tiró con la piña Uno batido Uno batido solo Otro batido Este se estaba pinchando también Este se pinchaba también Otro aéreo aquí, Juanchu, pa' ti, ¿eh? Sí, tengo ya dos aéreos ¿Quieres un UAV? Sí, tengo un UAV Ah, vale, es que yo tengo dos Teremos de todo, Guillem Viene a la tienda Los tenemos delante, los tenemos delante, los tenemos delante Sí Esto puede ser los tryhards, ¿eh? Cuidado ¿Le he tirado aéreo? Me voy a abrir izquierda, ¿eh? Le he dado bastante con la MP7 Se ha metido aquí dentro, creo Sí, 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 está dentro Vale, falta uno arriba Tiene otro VV yo, espérate Sí, pero viene la zona, ¿eh? Qué espabilar, ¿eh? El compi se ha ido en... No, pero puedes meterte si quieres aquí y comparte armas, ¿eh? ¿No? ¿No quieres? Vale, como veas Tienes dos mínimos, Juanchu Y otro cracket, abatido y cracket Que está realizando Me han puesto minas en la tienda, cuidado, ¿eh? Jugarán tres ¿Os dejo aquí el dinero? Salimos ahora con la fuga Sí, vamos para allá Dejo aquí, ¿vale? Cheto En mi marca, mi marca Había uno abatido y otro cracket Aquí tenéis el dinero donde estoy yo abajo En el callejón Muerto El trotos este ¿Tenéis aquí el dinero? Justo debajo de mí Falta el otro equipo todavía ¿El equipo que te he dicho, Shoki? Los trozos ahí He matado a uno Que se ha matado a vosotros Mira, los veo Sí, sí, os he dejado ahí el dinero a vosotros Y este tenía chaleco, creo, ¿no? Ah, no, este no tenía chaleco Eran tres Me han tirado un aéreo Están ahí arriba, han metido dos, ¿eh? Uno crackeado Dos crackeados y uno talanzado Sí, pues como entre tiene sorpresa Como entre tiene una sorpresa que flipas Entra, entra Entra, que tiene sorpresa ¿Tienes chaleco este? ¿Otro muerto? ¿Bolta uno? Me ha marcado, me ha marcado un drone Me ha marcado, me ha marcado un drone Puede que esté dentro de las marcas Incluso el drone, ¿eh? Arriba Ha batido Súbele, súbele Aquí, aquí Vale, es tuyo, es tuyo ¿Dónde vas? Donar Donar Autorres para vosotros Si lo bajo Oh, del monte Desde mi 335 Dirección coche de Armado Vale Pasa que no he pillado placas Tío, autorres aquí Aquí Voy a tirarme un UAV Por si pusieran No, no pusieran, vale Están ahí el fondo campeando Miriam no te mira eso Voy a ver esto Epistola de autorres también El que no pille el autorres este Que pille la pistola Autorres La pistola está aquí Pídate la pistola tú Juancho que está dentro del hangar Voy a comprarme placas Ya la tengo Me ha hecho mucha gracia el Cantrao Sabes que se ha comido todas las minas Entra Esos me están mirando Comprar placas Desde aquí no veo Creo que se han bajado más Creo que se han ido más Porque no los veo ya Que no pillen ellos la posición esta Puede que vayan por debajo del puente Ya O no Sí, sí, sí Sí, abajo Uno batido Otro más Me está disparando ¿Muerto? Buena Objetivo completado Blancos eliminados Tienen un UAV, sí Es suyo Autorres aquí Para Juancho Toma Juancho Que tú no tienes autorres Te lo he bajado, te lo he bajado Te lo he tirado ahí abajo Máscara también Ahora cuando entremos en la zona Tiro el UAV Porque por aquí no había nadie justo Igual ha cruzado alguno nadando Pero en teoría Deberían estar A ver, voy a tirarlo ya Es segura Es segura Es segura Mira, no han cruzado todavía, eh Pues si le has craqueado Le has dejado muy tocado Con el Snape Ahí, ahí está No, cae Rápido Esta gente se va a quedar ahí, ¿verdad? No se va No va a pasar, ¿no? Voy a acercar el coche Simplemente por acercarlo Sí, ese coche es muy bueno Ese está bien Que lo tengamos por ahí Por si acaso Les veo a los del este Están en el murito ¿Murito? ¿Me están mirando ahora mismo a mí? Yo lo veo Han tirado al agua Uno, uno, sí El otro está ahí El otro va al agua ya Está aquí Volado Hay otro en el agua Mete, mira, mete, mira Hay otro en el agua Sí, de izquierda muerto Ahí va Es inmune, eh Ahí sale Es Messi, es Messi, es Messi Sí, sí, sale otra vez a respirar Me meto aquí arriba Tiene radar portátil, ¿no? Pues tíratelo Si lo has comprado, tíratelo Y yo me tiraré el otro ahora O sea, que también han entrado, ¿no? Están en... En las casetas pequeñitas de la derecha Había gente antes Quedan dos parties Dos y uno Dos y uno Me ha mirado desde bomberos, creo Desde la derecha Bueno, me han metido un francazo No sé de dónde Derecha de bomberos me ha mirado Derecha de bomberos me ha mirado Dos, dos, dos Han tirado humo Ese es mío, mío Ah, vale Voy a tirar ese radar ahí Ahí, en las casetas Lo he visto, lo veo Ahí, ahí En el panel, el panel solar Blanco, blanco Falta luego otro equipo, ¿no? Puede ser dos, eso sí, perfectamente No, no, no Quedan dos equipos Dos Subo uno y uno Ahí cruzó el otro a bomberos El otro ha quedado cruzado a bomberos Me ha acercado al bus ¿Se ha abierto derecha? Sí Me muevo aquí Ha cruzado al bus El bus Vale, le he visto Cracket Vale Me voy a asomar por el lateral izquierdo No le veo El otro estaba dentro de bomberos todavía, creo Creo que está dentro de bomberos, será un ghost ¿Me pruebo como placas? Sí, está por fuera ya Sale por fuera, por fuera Muere Otra más Ole, ole Nuclear, nuclear No, no se puede, no se puede aquí nuclear No, no se puede salir del – eksplop residente No, no se puede No, no se pueden darse No, no se podría ris爐 ¿Si, sí? No, sin